Habíamos encontrado o habíamos construido un programa que calculara los múltiplos de n menores de 100 o entre 0 y 100 y también su cantidad, pero no su suma. Ahora ya sabemos contar y subamos sumar. Entonces veamos cómo hacemos el programa. Primero era int n igual a int input ingrese n y ahora colocamos un contador. Cont le voy a poner igual a 0. Y también lo vamos a sumar. Entonces será un sum igual a 0. Y ahora será un for i in range y dijimos que lo íbamos a hacer entre 1 y 101. Perdón, 1 y 101 porque no tenía ningún sentido que consideráramos el 0 porque iba a aparecer el 0 como múltiplo de todos los números. Y eso no era correcto. Entonces después preguntamos si el i que se va a mover 1, 2, 3, 4 hasta 100 es múltiplo del número que acabamos de ingresar. Entonces será if, en este caso es i porcentaje n, es decir, es múltiplo, es decir, cuando yo lo divido no hay resto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, lo primero será print, porque voy a imprimir el i, entonces i diré, es múltiplo, múltiplo de, múltiplo de, de este caso de n, además lo contaré, diré c es igual a c más, más 1 y también los voy a sumar. Entonces diré sum igual a sum más, en este caso será más i, porque recordemos que van a ingresar por ese lado solamente los i que sean múltiplo de n. Entonces al final diré print son y voy a colocar el cont perdón, aquí me equivoqué, no era c, sino que era cont print y suman coma sum bien, lo he hecho a correr ahora primero tengo que guardar entonces voy a pedir el valor de n, voy a colocar el 7 que es lo que habíamos visto, entonces dice 7 es múltiplo de 7 14 es múltiplo de 7 21 es múltiplo de 7 así sucesivamente hasta el 98 que también es múltiplo de 7 y después dice son 14 y suman 735 bien jóvenes, entonces en este programa aprendimos a usar además del contador aprendimos a usar cómo acumular o cómo sumar que tengan un muy buen día y espero que esto les sirva para otro programa